Conociamos a Alexis Cárdenas con la Orquesta de Cámara de Barroquísimo. El violinista venezolano, quien recientemente se hizo acreedor al codiciado cargo de concertino, supersolista de la Orquesta Nacional de París, Alexis Cárdenas, nos ofrece un espectacular concierto con la Orquesta de Cámara de Barroquísimo. Una orquesta inspirada en la metamorfosis que hace honor al nombre de este festival. Amigas y amigos, con todos nosotros esta noche para cerrar con broche de oro los eventos del día de hoy, Alexis Cárdenas con la Orquesta de Cámara de Barroquísimo. Gracias. 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 Gracias.